Cambiamos de tema, nos volvemos a ir a Santa Fe. Con Hugo de Cuco. Que ya tenían las máquinas prendidas. Bueno, vamos a ver qué se hace por allí. Adelante, Hugo. Bueno, gracias Mavi. También los saludo y los aprovecho a Martín. En algún momento fue la edad de piedra y en algún momento fue cambiando esta acera. Ya nadie duda que desde hace un tiempo esto es la edad tecnológica, ¿no? Los teléfonos celulares, las tabletas, los Wi-Fi, el Bluetooth. Bueno, muchas cosas que hoy son normales y que tal vez en otro momento si le mencionaba estas palabras, no sé, a mi abuela, por ejemplo, hubiese pensado que estábamos totalmente locos. La tecnología también funciona para el campo y para lo que tiene que ver con el agro. Estamos con Andrés Méndez, que nos va a contar más. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bien, ¿qué tal? Bueno, ustedes trabajan, entre otras cosas, con drones. Vamos a empezar primero. Tenemos un drone aquí que va a volar, que va a salir, que sale allá. Y van a ver, fíjense cómo este drone nos va a contar un poco. No voy a hacer la de Enrique Iglesias, no pienso agarrarlo, así que se mantenga bien lejos de acá. Pero bueno, ¿para qué sirve, entre otras cosas? Bueno, hay dos sistemas de drones, el que es avión, como estamos viendo, y el multicóptero, que es el que está volando en este momento. ¿Este es el multicóptero? Sí. Vienen de cuatro, de seis, de ocho aletas. Lo que hacen es una plataforma de vuelo para tener cámaras, que son de distintos tipos de funciones que cumplen las cámaras, que es lo que va a estar determinando calidad de suelo, calidad de las plantas. Entonces, podrás tener cámaras térmicas también para identificar animales en el campo. ¿Se le ocurre para todo? ¿Se te perdió un animal y no lo podés encontrar? ¿Dónde está? ¿Está vivo o está muerto? Podés buscar todo, porque esto tiene distintos tipos de cámaras que hasta podés identificar en un cultivo lo que es maleza y lo que es cultivo, y generar hasta un sistema para controlar esa maleza de una manera específica. Hoy la robotización y el automatismo en el campo es lo que está revolucionando, y esto es parte de la revolución. Nosotros creemos que las máquinas que son grandes, hoy una cosechadora, que es una máquina de 20.000 kilos, las más grandes, pueden ser reemplazadas por 10 robots guiados por un teléfono celular cosechando surco por surco. Lo mismo en la siembra, lo mismo en la pulverización, que es la aplicación de herbicidas, por ejemplo. Es como una locura, ¿no? Porque si hace unos años te planteaban esto y decías, estás totalmente loco. Me imagino también en estas malas rachas que ha tocado para la gente del campo el tema de las inundaciones, que por ahí no hay manera de ingresar y con estos robots podés ver todo. Sí, sí. Lo que sí hay que ser consciente de Argentina está a nivel, segundo nivel mundial en lo que es uso de herramientas de agricultura de precisión y aplicación, lo cual marca que el productor argentino tiene mucha tecnología, le gusta la tecnología y le saca el rédito de la tecnología. Ya hace varios años tenemos máquinas andando sola en el campo sin que sean conducidas por una persona porque tienen pilotos automáticos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ese es el dron que veíamos que me decías que es el multicóptero. Pero vamos a ir a otro porque hay varios. Tenemos aquí uno negro que parece más un avión que otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bueno, sí, este es un avión. Lo que tiene el avión con respecto al multicóptero es que tiene más posibilidades de hacer más hectáreas por hora en lo que es vuelo. Hay distintas normas para volar un campo, digamos, en altura. Perdón, ¿de qué depende más distancia? ¿A kilometraje, altura, a tiempo de horas de vuelo? A la velocidad en la que va a ir el avión, al tiempo de horas de vuelo, como dijiste vos, y la distancia que va a estar volando. Pero básicamente estos tienen más velocidad para moverse, con lo cual se pueden hacer más cantidad de hectáreas en un campo, lo cual es bastante interesante porque si tenés un campo muy grande, con el otro demoraría mucho más tiempo, digamos, que con este. Claro. Y esta plataforma que está, que es como una especie de gomera, si se quiere, o catapulta, ¿cómo lo lanzan, cómo despegan? Es para lanzarlo y que después se lo hace tomar a altura de vuelo y empieza a hacer el vuelo que ya es automatizado también. Al vuelo se lo puede cargar y lo hace solo, totalmente solo al vuelo. No tiene que tener un operador en el momento. O sea, las normas indican que sí hay que tener un operador y que el operador lo tiene que estar viendo siempre, pero la realidad es que podría salir solo y volver solo al mismo lugar. Vos le marcan la ruta, va y vuelve. Claro. Con un software en una computadora le marcan la ruta de vuelo y solo lo va a hacer y va a volver al mismo lugar. ¿Estos cómo funcionan? ¿Lo enchufan a la energía? Tiene varias baterías, o sea, baterías que están cargas y van a durar un tiempo determinado. Por lo general es entre 15 minutos y media hora lo que están durando. Hay otros drones que ya duran 6 horas de vuelo, pero son distintos, ya cargan más peso, digamos, pero se están usando en Estados Unidos para hacer hasta 600 hectáreas por día, o sea que son bastante considerados. Tenemos otro drone que tiene que ver con, también a manera de avión, pero más pequeño, es este que está aquí. ¿Qué diferencia tiene este, además, lógicamente, el tamaño? Sí, en eso es únicamente el tamaño, básicamente, tiene muy buena estabilidad ese drone también y lo que tiene, lo que hay que fijarse, más que todo, que en la forma del avión y todo eso, es en el equipo que va montado para qué vamos a sacar. Una cosa es tener una cámara de fotos simple o una cámara filmadora que te dé una filmación georreferenciada que te indica que estoy parado en este lugar y eso te va a dar una trazabilidad al proceso de una polarizadora a esto que ya pueden tener otro tipo de cámaras también como multispectrales para otro tipo de trabajo. ¿Estos utilizan cámaras de tipo GoPro o alguna cosa así? En este caso, no, en los que viste ahí volando el multicóptero tenía una GoPro que te puede dar una filmación georreferenciada. En esto ya tienen cámaras que son un poco más caras y que determinan otras calidades de lo que se ve en el cultivo, hasta calidad de cultivo por proteína, por ejemplo, y eso se puede vender a un precio diferencial. Y esto permite, por supuesto, tener un valor agregado muy importante. Y sí, porque uno, si diferencia por calidad de proteína, puede duplicar el precio de un trigo, por ejemplo, una cebada también puede tener el 30% más del valor. En soja puede llegar a tener hasta, por hectárea, un significativo de 80 dólares más por hectárea. La información es lo que hoy es el boom del agro, digamos, lo que antes fue el oro y el petróleo para el mundo, hoy la información en el manejo de datos va a ser, y en el agro se está notando mucho porque se duplican los precios, digamos. Bueno, siguiendo con la tecnología, vamos a ir también a otro, no es un dron, pero es una máquina también manejada a distancia, a remoto. ¿Cómo es? ¿Qué es esta máquina? A ver, un compañero tuyo la va a encender. Se maneja también, fíjate, desde la tablet, ahí la encendió, pero ¿qué es lo que hace desde la tablet? Vos, para que tengas una idea de eso, hace 16 años cuando yo ingresé a trabajar en este tema, a eso lo hacían cuatro monitores, un GPS, para eso hizo, eran como 5 o 6 monitores y GPS. Hoy se hace solamente una tablet y se eliminaron los cables que hoy estaban, que antes estaban entre el tractor y la sembradora, había cables que comunicaban al dispositivo. Él de ahí puede estar cambiando la densidad de siembra por una prescripción que se le llama algo, si hay un suelo mejor, se le pone más cantidad de siembra, por ejemplo, él lo puede estar cambiando desde la tablet en tiempo real y sin cable, en realidad el cable que está puesto ahí es para carga porque no tenía carga en la tablet, pero lo mismo entre la tablet y el equipamiento, no tiene cable. Es impresionante, la verdad que es maravilloso cuando hablaban en el comienzo de la era tecnológica en que vivimos, no hace mucho tiempo todo esto no existía, ¿cuánto hace que no existía esto? Porque no hace tanto. Y mira, hace 15 años empezaron con las primeras cosas que era muy innovador lo que es el GPS, había un error prácticamente de 100 metros en el GPS, hoy tenés con un teléfono celular un error de un centímetro para que te des una idea. Qué barba. Bueno, Andrés, gracias, gracias por habernos mostrado todo, los drones están volando, las máquinas funcionando y el campo que va hacia adelante y aprovechando, por supuesto, la tecnología. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, volvemos con ustedes, Mavi, volvemos a Buenos Aires, cuando quieran regresamos. Se ha nublado un poquito aquí en Monge, la provincia de Santa Fe, pero estamos viviendo un día realmente maravilloso. Cuando quieran regresamos. Muchísimas gracias, Hugo.